Hoy se sentirá un poco mareado por culpa de los medicamentos. Bien, señorita, muchas gracias. Buen día. Buen día. Bienvenido, señor Demir. Gracias. Espero no molestarla. Claro que no. Pase. ¿Nos sentamos en el sillón? Sí. ¿Está bien? Claro. ¿Y usted? Bien. Todo está bien, ¿cierto? ¿Hay algo que necesite? No, no. Todo está bien. Bueno, yo... Compré... Compré esto para usted. Toma. Mamá. No tenía que haberse molestado, pero... ¿Está bien? Ajá. Claro. ¿Y usted? Bien. Todo está bien, ¿cierto? ¿Hay algo que necesite? No, no. Todo está bien. No tenía que haberse molestado, pero gracias. Qué hermoso regalo. Gracias. También quiero pedirle ayuda. Quiero comprarle algo a Oiku. Digo, vestido, ropa y zapatos. Y es algo que nunca hice. No sé cómo comprar. Quisiera saber si le gustaría acompañarme. Si no, la incomoda. Claro. Me encantaría. Genial. Si no es problema, ¿podemos ir ahora? ¿Ahora? ¿Y la clínica? No hay más citas por este día. Me llamarán si hay alguna emergencia. Bien, entonces la espero. ¡Ay! ¡Estos son muy bonitos! ¿Y este? Oh. Bueno, señor Demir, ¿de dónde sacó eso? De ahí. De ahí. Es un pantalón para niños. ¿Para niños? Es verdad, pero ella usa ropa así. Bueno, lo dejaré por aquí. Oh, señor Demir, ¿qué piensa de este? Es demasiado, ¿cierto? ¿Lo es? Creo que sí, pero es bonito. Es como un vestido de novia. No diga vestido de novia. Nada de eso. Bien. Ah, ¿y este? Señorita Candán. Ah, ese se ve bonito, bonito, pero... No, no, no. Esa tela no deja pasar aire. ¿No deja pasar el aire? Puede hacer que sude mucho. Ah, veamos otro entonces. Este sí, es el vestido perfecto. Bien, déjeme ver. ¿Ese le queda bien? No, no es por eso. Hoy Kumi de más o menos esto. Revisaba el largo. No es pequeño. Así que me gusta. Está bien. ¿Cuál de estos compramos? A ver, este es muy bonito. ¿Qué piensas? Es bonito. ¿Cierto? Ajá. Ay, unas orejitas. ¿Cómo me ven? ¿Qué piensas? Fikrimdeki ince gül sensin. ¿Koparıp saklasam anlamazsın? Keşfettiğim en garip şeysin. Geceye benzeyen bir sabahsın. Yalnızlığın bitti mi dersin. Sorusu olmayan bir cevapsın. Belki Fatih, belki de Taksim. Yorgun gönlüme son duraksın. Uçmak istiyorsan, at kendini gözlerimden. Anlamak istiyorsan, beni tut yine ellerimden. Uçmak istiyorsan, at kendini gözlerimden. Anlamak istiyorsan, beni tut yine ellerimden. Uçmak istiyorsan, at kendini gözlerimden. Anlamak istiyorsan, beni tut yine ellerimden. Uçmak istiyorsan, beni tut yine ellerimden. ¿Me siramak an? Hola para ti también. Hola. ¿Por qué estás enojada? Espera, espera. ¿Qué le pasó a tu cara? Comí chocolate. Bueno, pero ¿por qué no te limpiaste después de comer? Está sucia. Mira esto. ¿Por qué comiste chocolate? Vas a comer pastel en la fiesta. No, no lo haré ¿Qué estás diciendo? No iré a esa fiesta Espera, espera, ¿qué dices? No iré ¿Por qué estás diciendo que no irás? Casi me mataste cuando te dije que no podías ir No quiero Toma ¿Qué es? Primero tú misma, toma Vamos ¿Puedo abrirlo? Me encanta Es hermoso ¿De verdad puedo usarlo? Muchas gracias Falto, falto ¿Qué pasa? Vése Velo Son hermosos Muy hermosos Muchas gracias Bien, 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 suficiente ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan sensible? Vamos Toma tus cosas y vámonos Este es el plan Primero vamos a ir directo al hostal Me cambiaré de ropa Y luego vamos a ir por un regalo para Mercan ¿Qué haremos? Le compraremos un regalo No le voy a comprar un regalo a ese niño Es su cumpleaños ¿Es mi hijo? No, no es mi hijo Te compré un regalo a ti No voy a comprarle algo a él Le compraremos No lo haremos, no lo haremos, ya lo dije No iré sin un regalo Claro que sí, vamos Vamos a comprar No lo haremos Lo haremos Tienes demasiados amigos en la escuela Pero no entiendo por qué solo irás al cumpleaños de Mercan Tus otros amigos no celebran sus cumpleaños Pero hoy tenías que ir al cumpleaños de ese niño Estoy seguro que las otras fiestas son mucho más divertidas Pero tenías que ir a esta ¿Sabes qué? No entiendo nada Haz lo que quieras Bien, ya voy ¿Qué es esto? De verdad eres una niña Espera, espera, no dije nada malo ¿Sabes? Te ves ¿Qué? Bonita ¿De verdad? Bueno ¿Puedes ayudarme con el cierre? Ojalá no te arreglaras tanto Para ir a ver a Serkan Espera, espera Tu cabello se atoró ¡Mi cabello se atoró! Pero te dije que tenías que acortártelo ¿Ves lo que pasa? ¡Ay, no! Bueno, bueno Espera, espera Ya está Nos vamos No, me peinaré ¿Qué? Me peinaré Solo puedes trenzarte el cabello Si quieres vamos a la peluquería Para que te hagan un peinado Ay, siéntate Yo me peinaré Déjamelo a mí Me lo haré ¡No! ¿Qué? Sé cómo lo haces, bueno Por eso no es necesario Como quieras Escoge rápido Tranquilo ¿Qué hay de este? Es bonito Vamos Me pasé esto tirado Vamos Rápido Espera Bien Usa esto Muchas gracias De nada Después de usted Este No Es para bebés A Mirkan no le gusta este Este es bonito Me asusté Oiku Escoge uno Solo es un libro Espera un poco ¿Un poco? Llevamos 40 minutos Intento escoger el mejor libro Ay, por favor No lo veo ¿Dónde está ese libro? Este es el que buscaba Déjame verlo A ver Este es el indicado ¿Qué hace? Espera, espera Esto cuesta mucho dinero ¿Cuándo compraste un libro por última vez? Había una biblioteca en la escuela Y vamos a leer ahí Pero este es especial Y a Mirkan le gustan mucho los planetas ¿Qué estás haciendo? Ese Mirkan te digo que me lo ves No, pásamelo Toma este, este Y ya vamos Para cero a cinco años Cero a cinco Sí, sí, es justo para su edad No, déjalo Déjalo Cumpremos este Ay, suéltalo Porroico No, suéltalo No, suéltalo No es el correcto No, no Mira, es para Mirkan Suéltalo 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 Lo que compraste es hermoso Muchas gracias Tienes que pagarme todo esto cuando crezcas ¿Qué pasa? Estás callada Encontrarás un trabajo Y me lo devolverás cuando crezcas ¿De acuerdo? Bien Pero tienes que ser muy amable Hasta entonces Está bien No tienes que pelear con nadie ¿Por qué tendría que pelear con alguien? No me trates como un niño Bueno Solo quiero que lo sepas Vamos Hola, señora Betún Mercán Hola, bienvenida Te ves muy hermosa, Oipu Bienvenido Hola, un gusto Hola, Oipu Feliz cumpleaños Mercán ¿Cómo estás? Bien ¿Y usted? Vamos Vamos a jugar ¿A dónde? Póngase cómodo Sírvase a usted mismo Muchas gracias Encontraré donde sentarme Nos vemos Nos vemos ¿Qué hice para merecer esto? Oigan, oigan Vayan a jugar a otro lugar Fuera Niños Niños Vayan a jugar a otro lugar Lo está molestando No, no, no Son muy lindos ¿Eres el papá de Oiko? Ajá Pero antes estabas muerto ¿De dónde sacaste eso? Borra ese pensamiento Digo Ya ves que Estoy más vivo Que los muertos Pero hijo ¿Qué es lo que dices? Ve a jugar con tus amigos Oiko me lo dijo No se preocupe Son tan lindos, ¿cierto? Ve a jugar con tus amigos Partirán el pastel pronto Anda, anda Disculpe Es solo un niño Claro que sí ¿Le gustaría comer algo? ¿Dónde? ¿Dónde? Hola ¿Eres el papá de Oiko, ¿cierto? Sí, sí Estos deben ser los tenedores, ¿cierto? ¿Cómo está? Estoy bien ¿Y usted? Bien, también Gracias por preguntar Usted es papá y mamá Qué admirable Definitivamente No soy una mamá como usted Pero intenta ser lo mejor que pueda Como su papá Permiso Debe ser difícil para usted Tiene que cuidarla Limpiar la casa Cocinar Y también ir al trabajo Que Dios le dé paciencia Cierto Por mi hija Hago todo por amor ¿Y usted sabe cocinar? Así es Sé cocinar Qué suerte tiene su hijo ¿Cuál es su especialidad? Bueno, hago unas hojas rellenas muy sabrosas Qué envidia Asombroso Y Dama es un excelente papá Pero solo va a la cocina cuando quiere comer Al menos el mío cocina omelette picante ¿Qué otro tipo de cosas sabe cocinar? Como dije, hago unas hojas rellenas También hago legumbres deliciosas A Oiko le encantan Esa es la temora Bravo Es un buen padre Oiko Ven aquí Ven Mercán, no soples Primero pide un deseo Oiko Deja que sople las velas No es tu asunto Espera Lo hice Bien ¿Qué deseo pediste? ¿Qué deseo? Los deseos no se cuentan Vamos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Te compré este regalo Espero que te guste Muchas gracias, Oiko Es genial De nada ¿Qué es esto? ¿Por qué lo estás abrazando otra vez? Oye, oye Feliz cumpleaños Gracias Feliz cumpleaños Gracias Tomémonos una foto juntos ¿Usted puede tomarnos una foto? ¿Me dice a mí? Sí, usted Déjeme activar la cámara Aquí tiene Desde allá, por favor ¿Puede tomar una desde allá, por favor? Ahora tomémonos una con usted No, no No es necesaria Por supuesto Vaya con los niños Vamos Estoy grabando ¿Cómo me veo? Te ves bien Pero, ¿cómo te quitaría eso? Solo Tengo que lavarme la cara Bueno, está bien Oiko Juega un poco más Y nos iremos a casa Pero ¿La fiesta recién comenzó? Ya sopló las velas Es suficiente por hoy ¿De acuerdo? Juega un poco más y Oiko Vamos Vamos Oye ¿Qué le pasa? Ya deja de tomar su mano Se lleva muy bien, ¿cierto? Así es Es como si fueran hermanos Hermanos Solo eso Ve a jugar con tus amigos, anda Bienvenida, Ayla Querida, lamento llegar tarde No pudimos hacer nada Había mucho tráfico Casi no alcanzamos a llegar Y ya parquieron el pastel Oh, es una lástima No te preocupes Siéntate al lado del señor Demir Voy a prepararte un plato y vuelvo ¿Al señor Demir? El padre de Oiko ¿Te acuerdas? Siéntate, llevo el buen seguida Sírveme una porción pequeña Voy Gracias Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Disculpe Usted es el papá de Oiko, ¿verdad? Ajá Soy Demir Yo soy la mamá de Ilaida ¿De verdad? Ilaida, la niña que su hija golpeó Pensé que solo la había mordido Ah, así que usted lo sabía Sí, claro que lo sé ¿Y usted? Está tan tranquilo Debe ser normal para una niña sin papás Disculpe ¿Quién es la niña sin papás? Su hija Ella tiene papá Yo soy Ah, ¿seguro? No lo había notado Señora, ¿cree que estoy comiendo un pastel aquí por diversión, acaso? Estoy cuidando a mi hija Ay, qué buena actitud Bien por usted Escuche Si no puede cuidarla, déjela El Estado tiene orfanatos Yo conozco gente que podría ayudarlo ¿De qué está hablando? No entiendo Yo cuido muy bien a mi hija Ya veo Cuida bien de mí Tú no te metas en esto Lo hago Sí, hazlo Se mete en esto por su culpa Hazlo Ya lo hice Bien por usted Lo felicito Se ve que está criando muy bien a esta niñita Bravo ¿En serio? ¿Usted quiere enseñarme cómo criar a mi hija? Oiku, nos vamos Vamos Sigan disfrutando Disculpe por esto Hasta luego Señor de mí Lo siento Qué horror Qué vergüenza, Ayla Era el momento de hacer esto Deja que se vaya ¿Qué estaba haciendo aquí de todas maneras si nadie lo conoce? No era el mejor momento No lo puedo creer Lo siento ¿Por qué te disculpas? Es que pasó por mi culpa Eso no fue tu culpa Escúchame No te disculpes nunca más por los errores de otras personas No olvides nunca eso Si no hubiera mordido a esa tonta de Hilaida Hiciste muy bien Porque te conozco Estoy seguro de que tenías razón Esa mujer habló demasiado Me provocó dolor de cabeza Es normal que los niños se peleen No tiene por qué meterse ¿Cómo se atreve a hacer eso? Qué bueno que nos fuimos temprano de ese lugar Iba a comenzar a tejer si me quedaba más tiempo ¿Papá? Bueno, ¿quieres que te compre un helado? ¿Un helado? ¿Y tienes dinero para eso? Sí, tengo un poco He ahorrado dinero del que me das para la escuela Mejor guarda el dinero Porque si comemos helado nos dolerá la garganta, ¿no crees? Entra, entra, entra Por fin en casa Cámbiate la ropa Y no olvides lavarte la cara, ¿de acuerdo? ¿Puedo esperar un momento? Está bien Comí demasiado Esto es divertido Vamos a jugar un poco más Baja el volumen Tengo dolor de cabeza por culpa de la cotorra ¿Estás segura de que no es peligroso para nosotras? Aunque la bebé no quiere... Más, más Está bien, pero no escucho Es muy divertido Mira, la puedo levantar ¿Quién será? Hola Hola, señor Demir Sí Hola, soy el doctor Isan Erbil ¿Doctor? Sí Me encargué de su hija cuando tuvieron un accidente Ah, sí Por favor, le pido que venga mañana al hospital Porque necesito hablar algo urgente sobre Oiku ¿Qué? ¿De qué me tiene que hablar? Es difícil explicarlo por teléfono Así que le pido que mejor venga mañana al hospital A las 10 de la mañana Ya veo, pero ¿me puede decir de qué se trata? Se lo contaré todo, pero no puedo explicarlo por teléfono Lo espero mañana, ya que es algo muy importante Por favor, no falte, señor Demir Está bien, nos vemos mañana, doctor Que tenga un buen día Buen día ¿Quién era? Alguien del hospital Llamó al doctor que cuidó de nosotros cuando estuvimos ahí ¿Lo recuerdas? ¿Por qué llamó? Estoy seguro que llamó porque no le pagamos los costos del hospital y esas cosas Estoy seguro que me dirán que tengo que pagar Señor Demir ¿Hay noticias de ella? Me temo que no Busqué por todas partes Es como si la tierra se la hubiese tragado No perdamos la calma La encontraremos ¿Sabe dónde podría estar? ¿En la casa de alguna amiga tal vez? No lo sé, no se me ocurre Descarté todas las opciones Aunque hay otro lugar donde creo que puede estar Si no está ahí, llamaré a la policía De acuerdo, estaré en la habitación Si llega a aparecer, lo llamaré inmediatamente Por cierto, le acabo de avisar a Murat Y preguntar a los hospitales En caso que No, no, no La vamos a encontrar antes No tiene que preocuparse Se lo agradezco Olvidé mencionarle que vi al doctor Que se encargó de Oiku Después del accidente Y me pidió su número de teléfono Para contactarle Sí, ya hablé con él No se preocupe ¿Pasó algo más que debería saber? ¿Cómo sé que le teme a los hospitales Y ya había escapado en otro momento? No, no, no Todo eso ya pasó Esto debe ser otra cosa ¿Y por qué querría hablar con usted entonces? Porque dijo que era urgente E hizo que me preocupara No, olvídelo Debe ser por el dinero Está claro Por el tema de la deuda ¿Deuda? No se preocupe No es nada importante Lo tengo bajo cujo Bueno, tenemos que continuar Le pido que me avise Si tiene alguna novedad, por favor Sí, cuente con ello Gracias ¿Dónde te metiste, Oiku? Te dije mil veces que no salieras por ahí sola ¿Por qué desapareciste? ¿Te enfadaste con Hilaida y te perdiste por ahí? ¿O acaso peleaste con su mamá? ¿O fue porque nos fuimos antes del parque? ¿Fue eso? Sí Amigo, acabo de juntarme con Korkmaz Quiere que hagamos el trabajo hoy Deja a Oiku con Kandani y luego vamos Oiku está desaparecida, así que olvídalo ¿Qué? Aquí tampoco está Me volveré loco Hija, ¿dónde estás? ¿Estás desaparecida? ¿Desde cuándo? ¿Dónde estás ahora? Dando vueltas por el barrio Buscándola Creo que ya sé dónde puede estar Iré al parque donde acampamos De acuerdo Llegaré en unos minutos Buscaremos juntos y la encontraremos Viene, amigo, date prisa ¡Oiku! ¡Oiku! ¿Dónde te metiste? ¡Oiku! ¡Oiku! Vámonos Ya la habríamos encontrado Si estuviera aquí Podemos ir a otro parque Ya no sé dónde buscar Incluso llamé a la mamá de Marcán Y no sabe nada Qué desgracia ¿Qué le habremos hecho Para que escapara? Amigo Algo malo tuvo que pasar No tiene sentido que huyera así No digas eso Debe andar por ahí Se olvidó de avisar ¿Cómo es posible Que no sea capaz de cuidar a una niña? Soy un idiota No ganas nada culpándote de esa forma Hay que seguir buscando nada más Ambos sabemos cómo es ella Seguramente se... Se... Entratuvo jugando por ahí Y olvidó avisar Estoy seguro de que no es nada malo Y que debe estar cerca del hotel Pero no te rindas Tal vez se fue corriendo Atrás de un perro o un gato No pude ir demasiado lejos En último caso iremos a la policía Pero no te desesperes, ¿bien? Vamos, vamos Aquí hay algo más Sé que algo le pasó No puedo creer que vayamos a hablar con la policía Por voluntad propia Algo malo le pasó Te digo que no, viejo No sigas más con eso ¿Qué te dije ahí? Aquí está ¡Oicú! ¡Oicú! ¿Estás bien, hija? Háblame Sí, estoy bien ¿Me lo prometes? Te lo prometo ¿Por qué hiciste eso? ¿Dónde estabas? ¿Cómo te vas sin avisarme? Demir, cálmate No le grites ¡Tú cállate! Le hice una pregunta Solo le estás asustando Yo sé lo que hago Responde ahora mismo Perdón Yo solo quería dar un paseo Los niños no dan un paseo Y no lo vas a poder arreglar con un perdón Vi un gato Tenía hambre Y quería darle leche Fue lo que te dije Te dije que lo más seguro Era que salió detrás de un gato De veras, papá Lo siento Pero sabía que si te decía No me ibas a dejar Porque no tenemos dinero Para tener una mascota Por eso escapé Y lo alimenté Pero el gato Me seguía Y me daba pena No justifica Porque no volviste a casa antes Suficiente No le grites más Todos nos están mirando Sabes que por esto mereces un castigo Basta Vayan al hotel Y hablen después con calma Además No querrán que Kandal Los vea pelear así Oiku, ya lo sabes No puedes salir sola Debes quedarte con tu papá Nos tenías muy preocupados, niña Entren Y hablen con calma después Ya lo oíste Vamos Andando Demir Te llamo más tarde No desaparezcas Tenemos que hablar Entra de una vez Apresura el paso Vamos ¿Oiku? Kandal Oiku ¿Estás bien? ¿Segura? No sabes Lo preocupados Que estábamos por ti Fue a alimentar a un gato No puedes hacer eso Tu papá estaba desesperado ¿Por qué no le dijiste Que saldrías? Lo siento mucho No te creo nada Te disculpas Y siempre lo haces Te encanta desaparecer Y no piensas en el resto En nosotros Que te queremos Sé lo que tengo que hacer contigo Estás castigada ¿Me escuchaste? Tienes prohibido ver televisión Y quítate esto que te compré Porque lo voy a devolver Señor Demir No exagere Está bien Toma Puedes devolverlos No me importa Lo devolveré todo Y esa chaqueta Y esa chaqueta también Bien Llévate todo Señor Demir Cálmese por favor Oiku Ve a lavarte la cara Vamos ¡Qué bonito! Cierra más fuerte Para la próxima Por favor No sea tan infantil Asustarla no es bueno Pero soy yo quien estaba asustado Creí que le habían hecho daño Y todo por culpa de un gato Debería agradecer que fue por eso Y que no le pasó nada Por favor Casi muero Los dejaré solos Tengo que volver a la clínica Y un paciente esperando No sigan Señorita Candan Lamento mucho haberla preocupado Ni lo mencioné Ahora les pido que arregle las cosas Con cariño Sin gritar No hace falta Como corresponde Lo siento Creí que te había pasado algo malo Que no se repita Por favor No vuelvas a escapar No lo haré Lo prometo Siempre es así Un día sigue Samarkand Y el otro un gato No creo que mi corazón no soporte Estoy destruido ¿En serio devolverás todas esas cosas papá? No Pero me gustaría devolverte a ti Solo que no encuentro el recibo No lo haré 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 No lo haré